¿Te pasa que tu visión ya no es como la de antes? ¿Y la costura o hacer punto o incluso la lectura se te ha complicado? Hola, soy Rosa de ColorsDepatch.com y me dedico a la enseñanza del patchwork. En este vídeo te explico cómo podemos ayudar a nuestros ojos en nuestros trabajos de costura, punto o simplemente una lectura. Cuando tenemos problemas de visión, la costura, el patchwork, el punto de cruz o el medio punto, el ganchillo, tejer o leer, se hace muy complicado. Para no tener que abandonar nuestra afición, lo mejor es acostumbrarse a coser, tejer o leer con una lupa a manos libres. Aquí la tenéis. Se trata de una lupa que no pesa y que lleva unos cordones para sujetarla al cuello y que permiten ajustarla. para adaptarse a cada uno de nosotros. En la parte de abajo presenta dos salientes con gomas antideslizantes que reposan sobre el pecho y así la lupa no se mueve. Las lentes son de cuatro aumentos. Tienen un punto de máximo aumento. La luz incorporada es blanca y es LED. La duración aproximada son 100.000 horas. Es manos libres, no hace falta sujetarla y lleva una pila incluida porque aquí nos damos luz. ¿Lo ves? Espero que estas explicaciones te ayuden a decidir si te puede ser útil una lupa para coser, tejer o leer. Si te ha gustado el vídeo puedes darle un like y compartirlo con tus amigos. Si quieres seguir aprendiendo sobre utensilios de costura y trucos fáciles para tus labores, suscríbete a mi canal y te avisaré cuando suba un nuevo vídeo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.